Dile si le voy a escuchar Dile pero muy bajito Dile que estoy medio loca Dile que loca perdida Dile que la Inquisición Dile que es un gran tormento Pero que aquello no es nada Para lo que estoy sufriendo Dile muchas cosas Dile que le quiero Dile que no vivo Dile que me muero Dile, dile que me mire Si quiero un poquito Dile que sea fiable De esta baturrita Dile que mi corazón Dile que lo estoy buscando Dile que en él yo lo puse Dile que dónde lo ha echado Dile que calme mi amor Dile que escuche en mis pecos Dile que no estoy muriendo Y quiero vivir para ella Dile muchas cosas Dile que le quiero Dile que no vivo Dile que me muero Dile que me quieras Dile que siquiera un poquito Dile que si había Estaba tu rico Dile que mi corazón Dile que siquiera un poquito Dile que yo lo voy aerst Gracias.